Me están pidiendo que haga el imitando fotos de Kylie Jenner. Hola guapuras y bienvenidos a otro video más. El día de hoy... ¡Cálmate! Ahora estás comenzando el video sin mí y todo, mírate. O te la picas un chingo allá atrás. Te tardas mucho allá. Dale. ¡Wow! ¡Qué guapo te ves! Una recomendación para que tengan una cara muy bella en barras de whipped cream. ¿Cómo se llama en español? Ah, crema batida. Crema batida por toda la piel y eso le va a dejar una piel así como la mía. Tipo base de Rihanna. ¡A Rihanna no es! De Rihanna. ¡Ándale! El día de hoy, chicos, les voy a contar la historia. ¿Cómo conociste a Gucci? ¿A Gucci? Te creas. Dale, de aquí se trata tu historia. Ya, tú sí que no tienes ideas. Y tú, a ver, dime, ¿de qué se trata el story time de hoy? Ni sabes qué grabar y ahí estás. A ver, espérate. Déjate, te doy una idea. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo te hiciste famoso por las calles? El día de hoy les voy a contar, les voy a dar unas anécdotas, pero unos tips de cómo conquistar un hombre. ¿Un hombre? Sí, pues que son puras mujeres las que lo miren. ¡Oh, ok, sí! Y yo soy como, yo soy hombre. Muchos dicen que soy puta la de porque maquillan. No, no, que eres gay. Que soy gay. Pero no lo soy. Este, chicas, les voy a... Y chicos que se maquillen. Y chicos que les gustan los hombres y que se maquillen. Este, las tips de hoy de cómo conquistar un hombre. ¿Cuántos van a ser? Cinco. Estos son los cinco puntos de la semana. Voy como el pinche de la Ramones. ¡Punto número uno! ¿Qué fue eso? Oh, sí. ¿Del otro río? ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! Ni estoy grabando, Daniel. ¿No? Gracias. Chicas, tip número uno. Si van a una cita... No lleguen. ¿Por qué no? No, pues estaba tratando de adivinar. Si van a una cita con un galón, que ya con un galán, asegúrense de rasurarse las piernas. Eso, eso no es otra cosa. No, 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 no. La nariz, ¿por qué? Gracias a eso. Sí. Asegúrense de quitarse todos los pinches pelos de la nariz, porque eso... Daniel tuvo una... Les aseguro que si les dan el número saliendo de ahí, ellos lo van a borrar y les van a borrar de fin. Pero diles por qué. Porque ellos no saben por qué dije eso. ¿No? No. Es que... Eras una vez. Eras una vez... En high school. En high school. A mí me pasó. Tuve... Mirá, estaba una chica, una muchacha que a mí me gustaba. Y no es que sea mamón, pero... Pues yo no soy ni tan guapo ni nada. Ay, siempre dices que estás bien guapo. No, pero... O sea, yo en mi mente, digamos... En tu mente eres el más guapo de todos. Ok, yo no soy tan... Ni el pinche William Levin ni nada, pero... Esta vez... En la high school, yo fui a la North Dallas. Y... A la North Dallas High School. Y estaba una muchacha... ¿Qué te gustaba? Que me gustaba un chingo. Y le dije... ¿Un chingo? Le me gustaba... Pues para que le haya preguntado... Me gustaba. Ok. Porque estaba Celestina. Bueno, me gustaba la chica. Y fui... Y me la acerqué. Y le dije... Oye, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo... No, sí, a mí también me gustas. Y este que el otro. Y estás bien guapo. Y me gusta tu estilo. Y... Ni tenías estilo, ni estabas guapo supuestamente. Bueno, esa es mi mente. Ah, ok. Todos están en tu mente. Sí, todos están en mi mente. Ok. Y a la hora del lonche... Que la voy viendo... Y me la acerco yo... Ah, pues para platicar con ella. Para conocerla un poco más. Porque era tu novia ya. Ya era mi morrita. Ay, Daniel. Esa palabra te hace ver bien naco, de verdad. Soy naco. Ahí dicen en los comentarios. Daniel, eres naco. Ok. ¿Y yo soy fresa? ¿Qué quieres? ¿Que hable como fresa? Sí. Bueno, chicos. Ay, no, no, no. Mejor no. No, no. Mejor si sigue hablando como hablas tú. Y que me la acerco y no mames. Tenía unos pinches pelotes por la nariz que... ¿Así pasó de verdad? Sí. ¿Fue en el lonche que le miraste los pelos a la nariz? Tenía unos pelos... No tenía muchos, pero... ¿Con uno que miraste? Con uno que miré... Que me estaba así de cerquitas. Más. ¿De cerquitas? De cerquitas. Adán de cuenta, mi bigote, pero ahí eran los pelos de la nariz. Qué asco. Y no, ahí quedó. Pues ese es el tip número uno. Rasúrense... Por donde quiera. Por donde quiera. Los pelos de la nariz, los de acá, los de acá y los de allá y todo. El tip número dos... No se les olvide maquillarse. Si no tienen quien los maquille, contárteme y se puede dejar mi número. Pues no que no quieras dedicarte al maquillaje, que nada más me maquillas a mí. Pero pues somos pinches pobres, tenemos que ganar dinero. Ok, bueno. Ese es el tip número uno. Un buen maquillaje. Acá bien pinche... Bien qué. ¿Natural o...? No, no, tiene que ser un maquillaje. Así que digan ellos que... Que cuando se levanten, después de estar con ustedes, digan... Ah, cabrón, esa no fue con la que me... ¿Qué me dice? O sea, que no se parezcan a ellas, que se hagan un maquillaje bien intenso, todo acá, chido. Que no parezcan a ellas. Que no parezcan a ellas. ¿Qué tip tan...? Tip número dos. Tres. Tres. Ni que se les vaya a ocurrir echarse un pedo. ¡Daniel! Ya te estás viendo del tema. Ellos de verdad sí quieren conquistar a un hombre. Pues sí, no se van a echar un pinche pedo en frente del... Eso va a matar... Yo nunca me he echado uno en frente de ti. No, pero pues desde el pinche baño se escucha. No, no es cierto, mugre mentiroso. Nunca en los 11 años que hemos estado juntos me he echado un pedo en frente de ti. ¿Y tú cuánto te has echado? Pues no te echas pedo, pero son de los silenciosos de esos que apestan. No es cierto. Tú te echas pedo cada ratito. Esternudas, te echas pedo. Son mis tripas que gruñan. ¿Pero cuando esternudas qué? ¿Cómo vas a esternudar y echar pedos? Eso no se parece. ¡Daniel! ¿Siempre lo haces? No. Bueno, ese es el tip número cuatro. Ok. No se echen pedos en frente de los chicos. Vestirse bien, no seas menso. Espérate, voy, está no terminado. Ese es el tip número cuatro. Y ya que me he echado a perder el tip número cinco... Lo vas a cambiar. No, vístanse bien. Enseñen pierna, enseñen... ¿Y si no tienen? Enseñen sus talentos. ¿Y si no tienen? Y si no tienen, pónganse servilleta. ¡Ay, Daniel! ¿Qué? Mejor que tengan un perrito como Gucci y así conquisten... ¡Nadie! ¿Cómo vas a ser un pinche perro? Ok, ya te veo. Tienen que... Tienen que... La belleza, pues... Mirarse sexy. Pónganse un vestidito así bien pegadito. Con unos tacones. Pónganse tacones. Tacones, no se los olviden. Ponense tacones. Y lipstick medio rojito. Y bien peinadas. Lo que te digan, ¿a dónde tan peinada? Eh, eh. Esos son los tips de cómo conquistar un hombre. Si quieren más tips, tengo un chingo de tips, pero esos son los que se me vienen a la mente. So, el orden nos sirve. Ustedes ahí averigüen cómo los quieren poner en orden. A ver. Quedan los cinco tips. Se me olvida. Ok, espérate. Yo sí me acuerdo. Tip número uno. Espérate, espérate. Rasúrense las piernas, ¿sí? Rasúrense toditos completitas. Ese es el tip número uno. Tip número dos. Sabía, se me olvidó todo. No, los pelos. No, ya dijimos ese. No. Bueno, está grabado ahí, no me has olvidado. Se me olvidó. Bueno, ya, ya lo iba a hacer. Pues esos son los tips número cinco. Esos son los cinco tips. Para que cómo conquisten a un hombre. Que comenten abajo qué más tips quieren. Como les dice el make-up, el Tupac del make-up, que soy yo. No hay mujer fea, sino marido que no sabe maquillar a su esposa. Y ya hemos llegado al final del video. Ándale. Y no se les olvide comentar, suscribirse, denle like al video, compártelo por todo el mundo. Y hasta el otro. Y hasta el otro chinchivideo. Cállate tú. Yo no dije la palabra. Tú no, ¿por qué te quieres ir? Y hasta el otro chinchivideo.